Este de aquí es el iPhone 14 Pro Max y este de aquí es el iPhone 14 Plus así que tengo un modelo Pro y un modelo no Pro y aquí voy a contarte cuáles son las diferencias pero sobre todo basadas esas diferencias en mi experiencia con ambos dispositivos. Y bien siempre empiezo hablando por el diseño y es que en cuanto a diseño existen evidentemente diferencias entre estos dos super modelos o entre lo que sería lo mismo cualquier modelo Pro y cualquier modelo no Pro. Las primeras de ellas estéticas. A nivel de estética tienes que tener muy en cuenta que los iPhone Pro y los no Pro mantienen los mismos tamaños. Tienes las 6,1 pulgadas para el modelo 14 normal y 14 Pro y las 6,7 pulgadas para el modelo 14 Plus y 14 Pro Max. Pero en estos términos de diseño tienes que conocer que los bordes de estos iPhone son en un lado tenemos el Pro Max que tenemos bordes de acero inoxidable y por el otro lado en los modelos normales encontramos bordes que son de aluminio. Y lo que sí que tienes que tener muy en cuenta es que ambos dispositivos tienen unas dimensiones tanto en los modelos grandes como en los modelos pequeños muy similares pero hay un dato muy relevante y es que entre el modelo Pro Max y el Plus existe una diferencia de 37 gramos y entre el modelo 14 normal y 14 Pro una diferencia de nada más y nada menos que 34 gramos de peso. Y te puedes estar preguntando ¿eso es relevante? Pues bien en tu experiencia es altamente relevante. Te voy a ser muy sincero llevo un tiempo utilizando ambos y es mucho más cómodo de manejar y de sostener el 14 Plus que el 14 Pro Max por esos gramos adicionales que tiene. Por tanto creo que es un dato bastante interesante que conozcas y obviamente también en diseño tiene dos apartados que son diferenciales en la pantalla el Note y también en las cámaras el módulo de cámaras pero de eso hablaremos justo ahora a continuación. Y voy a empezar por eso por la pantalla de un modelo Pro versus un modelo no Pro. La principal diferencia que si vas a notar mucho en tu día a día al menos bajo mi experiencia es la calidad de la pantalla en cuanto a que tiene la tecnología ProMotion los modelos Pro. ¿Y eso qué es? Pues que va con una tasa de refresco adaptativa desde un hercio ahora te contaré el porqué hasta 120 hercios y eso es algo que a la hora de hacer scroll por el móvil de moverte por la interfaz etcétera se nota y muchísimo más aún si vienes de un modelo que ya tenía esta tecnología como podría ser el 13 Pro Max o si te mueves en un entorno con esta tecnología como por ejemplo el MacBook Pro, el iPad Pro, etcétera. Ahora bien es verdad que pese a no tener esa tasa de refresco que solamente tiene 60 hercios los modelos no Pro si nunca has tenido algo con una tasa de refresco de 120 hercios sinceramente no es algo que vayas a notar. Ahora bien otra diferencia y por eso te decía que ahora te contaría el porqué tiene un hercio la tasa de refresco del Pro es porque ese adaptativo desde 1 hasta los 120 hercios te permite tener la función de pantalla siempre encendida el Always on Display que ya conocíamos de los Apple Watch pues hemos llevado al iPhone y eso es algo que no vas a tener en los modelos Pro pero que una vez más basándome en mi experiencia es algo que tampoco tienes por qué echar de menos. Obviamente la diferencia más abismal en la pantalla al menos en términos visuales que también hace referencia a diseño es la Dynamic Island versus el Note que encontramos en los modelos no Pro y bien aquí he dicho una cosa hasta el momento teníamos siempre el Note en el iPhone y estábamos más que acostumbrados por eso no me ha resultado extraño mi experiencia al utilizar un modelo no Pro en este caso el Plus pero también te debo de decir que sinceramente a nivel estético y esto es importante matizarlo es muy interesante contar con la Dynamic Island al final es algo que aporta en el sentido de que bueno pues sinceramente está bien tenerlo porque integra muy bien el hardware y el software pero también es cierto que no es algo que vaya a estar todo el día y utilizando y toqueteando no eso no es cierto además tengo que decirte que pese a que me gusta más y prefiero tener la Dynamic Island he de decirte que a la hora de consumir contenido multimedia en pantalla completa se hace un poco extraño ya que digamos que ves por completo no sé cómo decirlo ves la pantalla completo pero sientes al completo también la píldora dejando contenido píldora contenido y por tanto es un poquito extraño y bien algo que sí que es muy diferente y lo vas a notar en tu experiencia de usuario es los niche es decir la cantidad de brillo de ambas pantallas los modelos no pro tienen una tasa de nits de 800 nits mientras que los modelos pro de 1000 nits pero es muy importante que sepas que en condiciones de alta luminosidad es decir cuando estás en el exterior al sol la tasa de nits de los modelos no pro puede llegar a un pico máximo de 1200 nits versus los 2000 nits que puede alcanzar en esas circunstancias los modelos pro tanto el pro max como el modelo pro normal así que eso sí que va a ser algo que a la hora de utilizar tu dispositivo en la calle vas a notar en cuanto a la resolución ambos dispositivos se ven francamente muy bien apenas existe diferencia en la densidad de píxeles de los modelos no pro a los modelos pro al igual que en cuanto a la resolución por tanto sinceramente ahí creo que es un punto que ambas pantallas se ven espléndidamente bien y que te da igual cuál estés viendo el contenido multimedia si en una o en otra que se ve exactamente igual de bien importante teniendo en cuenta también el matiz anterior de brillo porque si estás viendo ese contenido en el exterior obviamente lo vas a ver mejor en el modelo pro que en el modelo no pro por el tema del brillo y bien demos el salto a hablar de la cámara qué diferencia existe entre la cámara de un modelo no pro a la de un modelo pro pues la más evidente es bastante visual tenemos una lente menos en el modelo pro o pro max encontramos la lente teleobjetivo y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta y tienes que pensar si eres una persona que utiliza o no el teleobjetivo es un dato relevante porque pues porque al final luego si hablamos de las propias lentes de gran angular el 1 por o el ultra gran angular 0,5 por ambas lentes son muy similares con grandes diferencias entiéndase bien lo que voy a decir bien porque digo que son muy similares es porque al final los modelos no pro tienen una apertura de la lente principal de 1.5 versus los 1.78 que tienen los modelos pro max y bien si es más alta no se verá con menos luz pues no funciona así porque en este caso el modelo pro tienes unos píxeles más grandes que permiten captar más luz entonces es importante que sepas que sinceramente bajo mi humilde opinión en buenas condiciones lumínicas no vas a notar una barbaridad de diferencia entre uno u otro con la lente principal pero cuando escasea la luz sí que puede ser algo que vas a notar lo que sí es muy relevante es que en los modelos pro cuentas con una lente principal de 48 megapíxeles que hacen una foto luego agrupan por cada 4 píxeles 1 y por tanto te da una foto que sí ha sido tomada en 48 pero un resultado final de 12 megapíxeles y eso hace que sinceramente por ejemplo si haces un recorte una ampliación se vea mucho mejor en el modelo pro que no en el modelo no pro diferencias que también puedes encontrar y es que en los modelos pero a diferencia de los modelos no pro vas a contar con fotografía en pro raw vídeo en pro res fotografía en modo retrato en modo noche a la vez recuerda modo retrato si lo tienes en el modelo no pro pero no tienes modo retrato con modo noche ambos dispositivos pueden grabar en 4k 60 frames por segundo y ambos dispositivos cuentan con los dos modos el modo de cine que puedes grabar en 4k 30 frames o el modo acción que te permite tener un modo hiper estabilizado del que ya hemos hablado y del que además tengo vídeo dedicado que aprovecho para dejarte por aquí así que te voy a dar una conclusión con respecto a las cámaras porque es para lo que principalmente puedes estar valorando la compra de uno u otro modelo vale la pena dar el salto a un modelo pro por las cámaras pues bien aquí te voy a ser totalmente sincero si eres una persona que utiliza el iphone para tomar bastantes fotografías y para grabar vídeo si te recomiendo que vayas a por el modelo pro ahora bien si eres una persona que no es que tome excesivas fotos que bueno simplemente utiliza móvil como una persona normal de vez en cuando hace fotos vídeos caseros etcétera tienes más que suficiente con la cámara del modelo normal y es que se ve muy bien llega un momento en que sinceramente si haces una foto en buenas condiciones lumínicas con uno o con otro encontrar las diferencias es sumamente complicado porque ambos captan la imagen de una forma verdaderamente increíble y además tienen un procesado de esa imagen también muy bueno que te ofrece un resultado final espectacular así que en ese término no puedes echarlo de menos porque te digo si haces muchas fotos pues porque al final la versatilidad que te da el tener las tres lentes es muy alta y además un matiz importante que se me olvidaba mencionar es que la apertura de la lente ultra gran angular la de ojo de pez es mayor en el iphone 14 normal entonces eso de que sea mayor quiere decir que capta menos luz es decir en los modelos pero contamos con una apertura de la lente de 2.2 versus los 2.4 que captan los modelos no pro en la lente ultra gran angular entonces si usas bastante esta lente ultra gran angular por ejemplo para grabarte a ti mismo o simplemente porque te gusta mucho ese efecto ojo de pez si vas a notar una pequeña diferencia con el modelo pro versus el modelo no pro y bien el punto para mí de la controversia qué tal se han comportado y qué diferencias existen en cuanto a la batería entre un modelo no pro en este caso el plus y un modelo pro en este caso el pro max pues bien te voy a dar el dato el modelo pro de los iphone 14 pro max tiene una batería de 29 horas versus las 26 del iphone 14 plus mientras que el modelo de iphone 14 cuenta con una batería de 20 horas de reproducción de vídeo versus las 23 horas que cuenta de batería el modelo 14 pro entonces lo lógico te lleva siempre a pensar que la batería como puedes estar viendo de los modelos pro es superior a la de los modelos no pro ahora bien qué ha sucedido pues que yo en mi experiencia de uso estoy detectando que la batería del iphone 14 plus es altamente duradera e incluso en algún caso he tenido la sensación de que me ha ayudado más la batería del iphone 14 plus que la del 14 pro max obviamente yo no tengo tiempo como para poner ambos móviles al 100% de batería y hacer una prueba reproduciendo un vídeo y ver cuál se agota antes no entonces claro la comparativa no es exacta pues porque hay un día que usas más un día que usas menos y eso es inevitable pero esa es la sensación que tengo después de llevar ya pues cerca de dos semanas utilizando el iphone 14 plus y también utilizando el iphone 14 pro max indistintamente uno que otro así que esa es mi conclusión acerca de la batería además te debo decir que si quieres ver cómo se comporta este iphone 14 plus en términos de batería cámara etcétera te recomiendo que veas este vídeo de un día en mi vida real usando para trabajar en un evento especial este iphone 14 plus y que veas por ti mismo o por ti misma qué tal se ha comportado este iphone 14 plus y el punto de la discordia entre los modelos pro y los modelos no pro obviamente ha venido por el procesador y es que el modelo pro ya bien sea pro max o ya bien sea pro a secas cuenta con el nuevo procesador a 16 bionic mientras que los modelos no pro 14 y 14 plus cuentan con el modelo de la generación anterior que es el a 15 bionic pero ojo al dato tienes que saber que aunque sea el mismo procesador que la generación anterior tiene un core más de gpu y bien esto que también te quiero contar es ambos dispositivos pese a tener digamos un procesador de una generación anterior y un procesador de una generación nueva ambos dispositivos tienen ni más ni menos que seis núcleos de cpu 5 núcleos de gpu la de los gráficos y 16 de neural engine es decir aunque sea de una generación a otra tiene exactamente los mismos núcleos de una cosa u otra y yo lo he dicho por activa y por pasiva no hay nada que puedas hacer con un modelo pro que no puedas hacer con un modelo no pro al menos como un usuario normal entiéndase y bien por último ya para cerrar los precios de ambos dispositivos los modelos no pro y los modelos pro empecemos por estos últimos los modelos pro tenemos el modelo pro max y el modelo pro a secas el pro parte de los 1319 y 1469 para este que tenemos en la mano pro max con la partida de los 128 gigas y en cambio para el iphone 14 y 14 plus tenemos un precio de partida para el 14 de mil 9 euros y mil 159 para este que tenemos aquí en la mano que es el 14 plus ambos también con partida de los 128 gigas de almacenamiento por cierto hablando de almacenamiento ten presente que ambos dispositivos los pro y los no pro tienen 128 256 512 y ojo al dato porque solamente los modelos pro puedes alcanzar entera de almacenamiento llegados hasta este punto no me queda otra que decirte que me dejes en los comentarios que iphone tienes y sobre todo que iphone estás pensando en comprar si es que estás pensando en comprar un iphone dicho eso te dejo también por aquí un vídeo que te va a gustar muchísimo y otro por aquí que según algoritmo de youtube también te va a gustar así pues nos vemos en bueno no olvides like suscríbete y lo de siempre un abrazo familia nos vemos chao